Son las 7 de la mañana con 38 minutos, hay muchas personas que se reportan con nosotros a través de la línea directa y a través de las redes sociales preguntándonos qué está pasando llegando a Reynosa, Tamaulipas. Se acerca el fin de semana largo, hay planes en algunas familias de la región montanas para ir a la frontera, ir a pasear, ir a hacer algunas compras. Pero resulta que hay gente que se está aprovechando y que están instalando ahí falsos retenes y que están cobrando cuota, que están extorsionando a personas que viajan en autos con placas de Nuevo León, específicamente en el entronque rumbo al Puente Internacional de Ansaldúas. Bueno, sobre esto nos platica José Luis García, que se encuentra aquí en la caseta, está revisando el paso vehicular en esta mañana. Y pues la gente, José Luis, que tiene planes de disfrutar, a lo mejor se puede encontrar con una sorpresa, ¿verdad? Sí, Gregorio, gracias. Muy buenos días a la gente en casa. No está de más tomar precaución, manejar de la manera más correcta, Gregorio, el momento de llegar a Reynosa, Tamaulipas. En este momento, pues fluida la situación aquí en la caseta donde nos encontramos, es la primera caseta aquí en el municipio de Guadalupe, rumbo precisamente a la carretera Reynosa, ya que se forma la autopista a Reynosa, la pista Reynosa, Gregorio. Importante para la gente que nos sigue muy temprano, que tenga planes, como ya lo decías tú, de salir hacia la frontera en particular, hacia Reynosa o a Macalén, a aquellos que aprovechan este fin de semana largo que inicia el día de hoy, y el lunes es a sueto, según lo marca el calendario escolar. Pues atención, a través de las redes sociales, desde el día de ayer por la noche empezamos a recibir algunos comentarios en el Twitter de las noticias, en el Facebook, Gregorio, alertándonos incluso gente de Reynosa sobre una cacería de autos con placas de Nuevo León. Y justo esto se empezó a dar desde el día de ayer por la tarde, en la entrada o en el acceso, si entramos a Reynosa, en el Boulevard Hidalgo, que es donde se encuentra esta desviación, para tomar, como ya lo mencionabas tú, este paso a desnivel que está antes de llegar a un conocido centro comercial para tomar hacia la carretera ribereña, que es la que nos lleva al Puente Internacional Anzaldúas, pues hay instalados algunos retenes de policías municipales. Ayer nos confirmaban que supuestamente eran policías municipales de Reynosa, quienes estaban extorsionando por diferentes motivos, el solo hecho de ver una placa de Nuevo León era motivo para parar a los automovilistas. Para morder a la gente, José Luis. Y las mordidas iban, Gregorio, pues están severas, incluso eran de algunas de varios miles de pesos, o sea, dos mil, tres mil pesos, lo que... Dependiendo del sapo la pedrada, ¿verdad? Así es el asunto, es lo que nos han estado reportando, no está de más, pues, extremar toda precaución a aquellas personas que vayan a salir, lo cual es una pena, Gregorio, porque... Pues no se vale, ¿no? Definitivamente entre nosotros mismos, pues no se vale, son... Aparentemente son policías, queremos pensar que así es, los reportes que eran patrullas oficiales de la Policía Municipal de Reynosa, lo cual nos preocupa mucho, y en espera de que autoridades le echen un vistazo a la gente de Reynosa, y hay muchas familias que nos siguen a través del sistema Sky, del canal 142, en particular en Reynosa, en espera de que hagan algo. Son, pues, muchos regios los que pasamos por Reynosa, los que vamos en un momento dado hasta esta parte de la frontera, y pues no se vale, pues, hacernos daño. Ya con la delincuencia tenemos, ¿no?, Maya, que le piensa uno o dos veces para poder tomar la autopista o viajar hacia Reynosa o a Macalem, entonces sí, esperemos una respuesta y que se haga algo, Gregorio. Por supuesto, pues, ahí tratar de pedirles a las autoridades del vecino Estado que pongan orden, que traten bien a las familias de Reggio Montanas, a la gente que quiera disfrutar, y sabemos, José Luis, que son las fechas propicias en este fin de semana largo, son tres días de descanso, sábado, domingo y lunes, inclusive. Oye, pues, la gente quiere, pues, salirse un poco de los problemas, ¿no? Sí, y ojo también con las cantidades de dinero que podamos traer en la cartera, al momento en el que piden, nos decían, Gregorio, pues, las identificaciones, es saber cuánto traes, entonces yo creo que lo conveniente es no viajar con una cantidad importante de efectivo, tratar de incluso cambiar dólares una vez que se esté de qué lado de la frontera, porque... Para que te los bajen ahí en la pasada, no tiene caso, ¿verdad? Pues ya te regresan, ¿no?, ni para qué le sigamos. Pues sí. La verdad, sí, hay que tener cuidado con esto, y sobre todo cuando llevamos familias, que es lo que ya hemos escuchado algunas historias, de cómo, pues, los jefes de familia, al ver que van con los niños, pues, no hacen nada, ¿no? Lo que buscas es nada más, déjame ir, ¿no?, y no nos hagan nada, pues, a la familia completa, ¿no? Entonces, en espera, insisto, de que le pongan ahí un alto a esta gente, si es que realmente son policías de Reynosa, o bien que las fuerzas federales, pues, se echen una vuelta por esta parte, ¿no? Específicamente, es la entrada al Puente Internacional de Saldúas, que es ahí, te digo, donde está ese conocido centro comercial, que tomamos o subimos este puente, que nos lleva a tomar esta carretera, ahí es donde supuestamente se encuentran instalados desde ayer por la tarde. Bien, José Luis, pues ahí está el reporte, esperamos no tener, pues, desagradables sorpresas, ¿no?, las personas que vayan a viajar, y que regresándonos platiquen ahí amargas experiencias, que suelen suceder... ...y que se han estado dando, cabe subrayarlo, en los últimos días. Esperemos también operativo en la carretera, Gregorio, que haya presencia... ...federal, para que también garantice mayor seguridad a las personas que van a viajar ese fin de semana largo. Bueno, a tratar de pasarla bien. Buen día, nos vemos más adelante.